¡No caes! ¡No caes! ¡No caes sin temores! ¡No caes! 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 ¡No ca ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción y si es preciso pides perdón? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción? ¿Por qué no amas al hombre? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción? ¿Por qué no amas al hombre que ayer te quito con tu aflicción?